Muchísimo mejor. He de decirles también que estamos en la comunidad autónoma de las más ricas de nuestro país y sin embargo que tienen los niveles de desigualdad más grandes de España. Y en este sentido hago un llamamiento clarísimo a los madrileños y madrileñas para que se mobilicen y voten a las opciones políticas que permitan corregir esta desigualdad.